Waste like violence, break the silence Waste like violence, break the silence LPQ, Waste like violence, break the silence Conte varios golpes ya no estoy para rendirme Sigo pisando firme, años al espejo ya no estoy pa' divertirme Para arrepentirme, diciendo que regreso pero sé que voy a irme El invisible, golpes en el alma me formaron invencible Soy impredecible, y es que interpretar este silencio es imposible Todo lo que pienso es asequible, prefiero ser libre Que estar sometido y esperar que me denigre Que no me haz peligre, deja que me integre y que luego emigre La mente muy clara pero el ojo del tigre Llenando mi copa el mismo tema se repite Que todo este proceso no me sirve, aunque no lo evite Pasará mil años pero no lo finiquite No se precipite ni lo edite Buscas en las sombras un refugio pero ya no hay escondite Que recapacite, tanta la presión que se derrite Que raro todo esto no se agite No se debilite, no compite Como sin dinero no me explique No somos iguales pero no se mortifique Que te lo dedique Eso no quiere decir que yo te necesite Que me automedique, vaya en pique Todo lo que quiero durará solo un eclipse Solo unos segundos para hundirse Una eternidad para arrepentirse Y poder salirse Quedará tan poco de la vida antes de irse Todo lo que quiero durará solo un eclipse Solo unos segundos para hundirse Una eternidad para arrepentirse Y poder salirse Quedará tan poco de la vida antes de irse